Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Oye ¿Qué? Escucha que estoy aquí mirando los papeles y faltan todos los tíquers del mes de verano Oye, ¿quién eres, tío? Escucha un momentito, que estoy en la asesoría con Carlos que estoy aquí con Carmen de JB Asociados Oye Que están haciendo la IVA, espera Lourdes, espera y me ha dicho que te llame porque faltan los tíquers, tía Pero, perdona que te diga, pero estás equivocado Dios, lo que no podemos hacer es todos los meses igual, Lourdes Pero escucha, que estás equivocado, que yo no soy esa señora Dios, es que no es normal Pero bueno, que estás equivocado ¿Pero qué me estás contando a mí, Lourdes? Ahora tú, Lourdes Si estaba tu hermana esta mañana diciéndome que viniera a primera hora ¿Qué hermana? Tu hermana Lourdes, digo Carmen Que estás equivocado, que yo no soy ese nombre Escucha un momentito, escucha un momento Que me está diciendo Paquito, el de JB Asociados, el de la asesoría Que no hay manera de hacer el IVA hasta que no me traigas las facturas Joder, tráeme las facturas, Lourdes Pero que yo no soy esa señora Dios Pero que estás equivocado, tío ¿Pero qué de estar equivocada si te acabo de hablar contigo ahora? ¿A qué número has llamado? Pero escucha un momentito, que he hablado con tu hermana hace un rato ¿Pero qué hermana? Pero con Carmen Yo no tengo ninguna hermana que se llame Y otra cosa, otra cosa, dile a tu cuñado Que a mí no me metas facturas que no tienen que ver con la empresa A mí me metas rollos Yo no sé nada de facturas, ni de IVA, ni de nada, tío No, te digo porque la culpable, no, la culpable eres tú Que adiós, tío, que lleven los duros No, a ti no te fastidia Sí, dígame Oye Dígame Dile a Lourdes que se ponga, anda, que estoy aquí en la asesoría ¿Pero quién eres? Pues, pero que vamos a ver una... Eres Carmen tú, ¿no? Vamos a ver, que no es Carmen ¿Quién eres tú? A ver, escucho un momentito Estoy aquí parado, lo del IVA Y me acaba de decir Paquito Que faltan los tickets de tu hermano De los de la... Pero vamos a ver, vamos a ver Espérate un momentito, por favor Porque antes de... ¿A qué número está llamando? Vamos a ver una cosa, Carmen Yo no puedo estar todo el día así, tía Que estoy aquí en la... Vamos a ver, que esto no es la casa de Carmen A ver si se entera ¿A qué número llama? Que le digas a tu hermana Que ella es la que sabe Dónde está la de las facturas Vamos a ver ¿Quién es que es estarse callado un momentito? Y decir, y escucharme Este no es el número al que usted está llamando ¿A qué número llama? Vamos a ver, escucho un momentito Esta mañana he ido a primera hora La asesoría a ver a Paquito Que estaba Carmen ya preparando los documentos Faltan las facturas de la empresa Que yo estoy aquí Desde las ocho de la mañana Pero vamos a ver... Pero escucha un momentito, Paqui Que no es así, tía Mire, señor Le voy a colgar Es usted un poco maleducado Con perdón ¿Vale? Porque este no es el número al que está llamando Pero no vuelva a marcar este número Pero escucha un momentito, Paqui ¿Has hablado tú con José? Cada mañana Atrévete En Cámena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola, muy buenos días Le llamo de la empresa de alquileres de vehículos Que tienen ustedes reservado para el día 5 de septiembre Sí Vamos a ver, habían reservado un Audi o un Mercedes de color negro, ¿verdad? Sí Es para una boda, ¿verdad? El día 5, ¿no? Sí Pues Audi o un Mercedes no vamos a tener para ese día Me dijeron el otro día que sí que había Ya, pero ha habido un problema porque hay un acto oficial que se celebra tanto el jueves, viernes y sábado Bueno, van a ser cuatro días en Santander Donde vienen personalidades y está todo ocupado Entonces ese es el problema que le llamo para ver cómo podíamos hacerlo ¿Qué coche tenéis? Yo le cuento claramente cuál es la situación que tenemos de garaje y de vehículos en este momento Para el sábado tenemos Alfa Romeo Es el modelo Coupé Lo que pasa es que se van a ir un poco estrechos porque va usted con vestido de novia y todo eso, ¿no? Sí Sí, ese va a ser un poquito complicado Bueno, ¿qué tienes Alfa Romeo? ¿Qué más? ¿Alguno más así? ¿Tienes Alfa Romeo? Lo que sí le digo como opción, ¿no? Es decir, los coches para boda van a estar un poco con un limusín no vamos a poner porque el limusín a lo mejor usted no le... No sé si le encajará el limusín ¿El precio va a ser el mismo que el que yo pago? No, 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 vamos a ver Es decir, el precio que usted ha reservado por Audi y Mercedes es el que se va a respetar si existe el vehículo Que le estoy diciendo que no hay posibilidad de momento y creo que no la va a haber porque hay un acto ideal Y luego, por supuesto, yo le estoy intentándole dar solución a su problema Pero tampoco me esté usted presionando No, hombre, vamos a que te estoy presionando Sí, es que me está usted poniendo, a ver si me entiende Yo le llamo para decirle que estoy con el problema de que no tengo vehículo para usted para la boda para el sábado Porque hay un problema Y si no, vayas a usted a otro sitio, ¿de acuerdo? Pues sí, sí No, no, es que me está usted ya empezando ya a calentar un poquito Es decir, le estoy diciendo que hay un problema Lo único que le puedo ofrecer Es que ha empezado a calentar un poquito, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que te...? Oye, perdón un momentito, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué me está pasando a mí? Sí Que tengo mi boda dentro de tres días y me dice que no tengo coche Espera un momentito, que voy a hablar con mi responsable José Luis, estoy hablando con un tonto que tiene un coche reservado para el sábado y me está... ¿Pero cómo que un tonto? Sí, no, no, me estoy aguantando, pero estoy que le voy a mandar la mierda Oye, ¿me estás escuchando? Un segundito, por favor, que esté hablando con mi responsable, ¿de acuerdo? Un segundo Sí, tiene cogido un... Sí, sí, larga, larga Tiene un Audi para el sábado No, es un tonto que viene a casarse aquí a Santander y... ¿Una furgoneta? No, no ¿Pero cómo que una furgoneta? Oye Sí, sí, dígame ¿Cómo que una furgoneta? ¿Qué me estás contando? Oiga, oiga, me estás empezando a poner un poquito nervioso, ¿eh? Es decir, te estoy diciendo... No, 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 ¿tienes un Clio? Es que prefiero un Clio antes que un Mercedes Bueno, yo, señor, le estoy diciendo que automáticamente me diga si quiere continuar con la reserva y si no busque ese otro coche Pues nada, muchas gracias y nada, bueno, tío No, no, escuche Sí Te vas a quedar sin la reserva del coche Y encima te vas a quedar sin el dinero que hemos cogido como reserva Eso ya te lo digo para que te vayas preparando por chulo que eres Eso por colgarme el teléfono Te cuelgo cuando me salgan los co... Que os ponéis muy tontos cuando os vais a casar Te lo digo como responsable de esta empresa de alquiler de coche Sí, pues ya ves la... ¿Qué le haces a la gente que se va a casar? Pero si sois unos muertos de hambre que queréis coger un coche que no podéis pagarlo ¿Qué estás hablando? Si te estoy ofreciendo una limusín y no puedes pagarla Mira, me voy a callar Sí, cállate porque al final vas a pillar ¿Pero cómo que vas a pillar? ¿Pero tú de qué vas? Más cal... Ahora no está mi jefe aquí delante Me has calentado Antes estaba un poquito calladito porque estaba delante Pero ahora que no está, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te me estás contando? Que hay un auto... ¿Tú te crees que de una empresa puedes llamar a ti? ¿Tú te crees que eso es normal? Escúchame Llámelo 3 Ponte tú ahora Sí Juan Sí Oye, ¿qué pasa con el coche? No me ha llamado mi hermana que tiene el coche, no sé qué Bueno, es que no me lo explico ¿Pero entonces hay coche o no hay coche? Que no lo me dice que no hay coche Pero no es que me digas que no hay coche Que me dice que soy un simple, que soy un muerto de hambre Pero se me está contando Y lo que tienes que hacer es irte en furgoneta el día de la boda Y llegas original al día de la boda ¿Estás escuchando a ese tío? Juan Que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Esto no se puede hacer, joder, que quedan de rías para volar, no me jodas Que sepa que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Y que de parte de tu cuñado Felicidades por esa boda que se celebrará ya dentro de tres días, ¿vale? Vale, muchas gracias Un abrazo muy grande Hasta luego Hasta luego, Juan Hasta luego Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Muy buenos días Quisitamos hablar, por favor, con el señor Don José Manuel Le llamamos de la cadena de hoteles De las palmas de Gran Canaria que ha estado usted allí, ¿verdad? Sí Hola, muy buenos días Le llamo en el departamento de atención al cliente Tenemos una reclamación hecha de usted Porque pusieron que el inmobiliario, dicen ustedes, que era un poco viejo Que tenían ustedes problemas con el aire acondicionado Por eso es que lo puso mi mujer Ah, que lo puso su señora todo esto, ¿no? Sí, eso es lo que yo Ya Pero tienen ustedes que tener cuidado cuando las mujeres escriben Porque aquí puso unas cosas Que a ver si me entiendan A nosotros nos molesta como compañía de hotel Porque nosotros intentamos hacer todo lo mejor a ustedes, ¿me explico? Sí Pero claro, si nosotros recibimos esto Este parte tiene que ir al consejo de hoteleros españoles Esto se queda registrado Y para nosotros es una situación un poco molesta Pero si me está usted contando que usted ha sido su mujer Que le ha provocado para esto Ya, pero usted tiene que comprender, señor José Manuel Que uno no puede dejar a una mujer que escriba Lo que le dé la gana en un parte Porque esto trae sus consecuencias A nosotros ya nos obliga a hacer una recaudación Digamos, de comentarios y de gestiones Se les ha mandado una carta a unos empleados Por culpa de su mujer, ¿me explico? Posiblemente su mujer se la ve que es una Pues una, una, una ojos tiernos Es decir, se la ve que es una mujer Que quiere, que quiere crear tensión Porque ¿qué se piensa usted que le vamos a hacer Porque haya hecho usted una reclamación? ¿Qué se piensa usted que le vamos a regalar una habitación unos días? No Lo que tiene usted que hacer Se lo digo un consejo como, como, como Como hombres que somos No se puede a la mujer tampoco dejar tan libre, ¿me explico? Usted se le ve una bellísima persona Entregada por completo a la educación Como me lo está demostrando Pero, pero es, es un calzonazo Seguro que llega usted a casa No se puede usted quitar, digamos Ni siquiera la ropa del trabajo Porque enseguida le está mandando cosas Seguro que es usted de los que está Sí Si no puedo tocar y volvigar Por eso le digo, pero si no me extraña No, más que 10 minutos para comer y ya está Claro, por eso le digo Porque usted no aguanta a su mujer No sé si me explico Ya esto Claro, porque tengo que trabajar Sí, pero bueno, aparte de trabajar Pero usted sabe perfectamente que cuando se casó Sabía usted que se casaba con una mujer Que no era su mujer Es decir, lo que pasa es que como Le casó la familia a usted Usted le casó la familia No, no, no A mí no me casó nadie No, vamos Porque aquí sí la quería Imagínese Menos mal que su mujer Esto no lo está escuchando Ya Lo voy a matar, pero da igual Porque le voy a decir una cosa Si estuviera escuchando a su mujer esto Se pondría de los nervios Pero bueno, esto es una conversación entre hombres Yo quiero que ustedes se queden tranquilos Yo le voy a mandar de todas maneras un detalle Pero hágame caso No haga usted tanto caso a su mujer Y no se mete usted en problemas Que algún día le van a dar un tortazo por culpa de ella Y usted cuando llegue a casa Usted haga lo que le dé la gana Usted tírese en el sofá con los pies Y con los calcetines sudados Y ya está, y no pasa nada Si el que manda a su caso es usted Que me lo está diciendo Que está usted todo el día afuera ¿Me entiende usted, señor José Manuel? Tenemos que coger un poquito el poder Que estamos perdiendo el poder en este país Las mujeres se están haciendo con todo Y usted, ahora me invito Sin quererle yo llamar calzonazos ¿Es usted un calzonazos? Y no pasa nada, no pasa nada Si hemos sido todos calzonazos Y tan amigos Y tan amigos, ya está Usted a trabajar A traer dinero a casa Y a callarse la boca Y apagar y saca Y si nos dejan mojar de vez en cuando Pues bueno, pues de vez en cuando ¿Verdad? Mojado Mojado Eso está, eso está un poco más difícil Bueno, como director del departamento Atención al cliente Quiero decirle que no se preocupe Le voy a pasar de todas maneras Con el departamento de recepción Para que le coja los datos Para que le manden unas almohadas De aquí del hotel Unas almohadas que tenemos usadas Que las tenemos ya para tirar Pues bueno, pues la vamos a mandar como regalo De todas maneras No se le ocurre a usted Contarnos nada de esto a su mujer ¿Eh? Vale Venga, le paso un momentito Señor José Manuel Encantado de conocerle Un placer Calzonazos, calzonazos Venga Pepe, es una broma Te va a matar con ella ¿Cómo has caído? La primera familia José Manuel Dime Soy Isidro Montalvo Del programa 3D de Cadena Dial Una, una Vamos Tienes una virgen de mujer Ya, ya lo sé Bueno, Mina ¿Qué te parece el marido que tienes? Que se está Mírale como te Mira como te ha defendido de poco Sí Ya lo sé Bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a la casa Ahí está Esto no se va a quedar así Hombre, que no se va a quedar así Y te voy a decir otra cosa De mojar poquito, ¿eh? No, es que no voy a tener Apan y agua Por lo menos hasta el año que viene Bueno, un besote muy grande a Cartagena Chao, chao, chao No mojas Cada mañana En Cadena Dial